Bailando Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico batón delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Toda el día y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Toda el día y toda la noche ¡Ey, ey! ¡Pero qué rico está esto! Con cariño para Lora ¡Gózalo, mi hermana! ¡Anda yose, muévalo, muévalo! ¡Gózalo, mi hermana! Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote, moviendo el ator delote Moviendo el ator delote, todo el día y toda la noche ¡Rico, rico!